Ya me ves con todo este cabello caminando bajo rayos del sol Para comer solo un poco de pan y en el camino me enterara la cránea Con tus espinas capturame vida, sin el veneno no tengo sentimientos Cagarte y yo, la cobri y la coral, se ríen de mi sufrimiento No dame un paso, casi no avanzo y se me quiten mis zapatos Piedras sueltas van rompiendo el ritmo de mi caminar Es el reflejo, allá a lo lejos, siempre en el piso Maldita ilusión, nunca voy a llegar Ay, 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 cara a la vida, olor Ay, 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 yo voy a ser en el cielo Ay, 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 ay Hacen desaparecer los protones, sus tomates y su ritardo de plata Montados en aviones, van a amatardecer Suena una bomba, suenan dos bombas, suenan tres bombas Y entonces ya siempre ganan Y en las aceitias super secas se retorcen a vieja de agua Ay, 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 calor y dolor Ay, 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 subamos del desierto Ay, 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 gritarlo y dolor Ay, 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 subamos del desierto Ay, 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 subamos del desierto ¡Suscríbete al canal! La ciudad, pero el campo sin piedad, solamente da encontrar el agua de tu amor.